Y sí, cómo no, sus amigos Deporte Efectivo, presentándoles unos corriditos Desde el Rancho de la Monanza, suena y dice compelalo, así Suenan los raios, botas militares, se resafaga, ponele en su madre Para que sepa su gente de Robin, la mochaca, muchos cargadores Pa' pelearles, ya saben que sobra para que Placas de acero dentro del chalecón, con lanzapapas pa'l enfrentamiento Los rifles parecen de calenturi, hay sucursales cortos del estado Pa' que sepas, la empresa sigue rifando El 04 reportan los plebes, el cafecito sabe que sucede Este 27 está en medio equipado, 222 al chicaso y mi padrino No hay manera de frenarnos Con el güero y con el dos hay que jalarlo Y nomás pa' que sequen de qué lado rosa las cruzas viejo Y puro porte, efectivo viejo En la frontera tiene todo un equipo, por eso no han podido los malditos Se juntan muchos y nadie en la cuaja Es que no saben, tenemos la plaza controlada Para cualquier amenaza Salimos fuera y nos mandan lavada Con el de arriba sabe que no hay falla 7.20 y 7 marca la hora, aquí se quedan desvoladas Tora desvoladas Usted diga y cero falla Mi compa Alexis, damos al chicaso ¿A poco no Juarito está rifando? Ahí van saludos con la mano arriba Es la señal de toda la familia Pa' rifarnos Hay que andar bien atizados Elegante y con un porte bien mafioso Y del Robin yo soy gente y bien placoso Y el Robin yo soy gente y bien placoso Y mi compa Seba Un saludito a mi compa Luis, como no viejo Y el Robert que no se queda atrás Ay, quedamos como no Altyazía Cu Gracias por ver el video